Arrancan con la velocidad de Calemón en Flash de TV Cable y Asiático por fuera va a buscar la delantera Saca medio cuerpo de ventaja a Tibidabo, tercera solita, cuarto Miguelito, quinto Shankar Luego está Matanga, en el último lugar corre Masato Asiático adelante cuando faltan 700, cuerpo y medio de ventaja a Tibidabo Tercera está Solita, cuarta corre Matanga, luego está Miguelito Shankar En el último lugar corre Masato, Asiático adelante cuando faltan 500, un cuerpo, un cuarto de ventaja En el segundo lugar Tibidabo, tercera está Matanga, se coloca tres, luego Solita se estriba a su conductor Más atrás Shankar, Asiático adelante por fuera le cae Tibidabo y por fuera por dentro Matanga Faltan 250 Tibidabo, domina y por dentro Matanga, Matanga por dentro por fuera Tibidabo, tercero está Asiático Tibidabo adelante, segunda Matanga, tercero Asiático Tibidabo adelante, una cabeza de ventaja, medio cuerpo, segunda Matanga, Tibidabo Segunda Matanga, Asiático, Shankar, Masato, Solita, Miguelito y así llegaron ¡Suscríbete! 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 Gracias.